Dale, como la de eso. ¡Soplás! ¡Comete la vela! ¡Comete la papa, dale! ¡Comete la vela! Esto es de gránsalo, ¿eh? La próxima, la próxima. Dale, Ruy, ¿qué te gusta? Yo voy a soplar eso, porque te vas a llevar hasta el almuerzo. ¡Mete la papa! ¡No, soplo! Dale, ¿qué te gusta? No, que se me comete la papa. Me quedé resuelta. Após que está torcida Está torcida y con el piso La próxima que sea tu cumpleaños ¿Cómo se va a cumplir la porcentaje? ¿Cómo se va a cumplir? Un montón No sé, me olvidé ¿Qué día? 15 de noviembre, 10 de noviembre No 11 de noviembre No 18 Menos, más 21 de noviembre Menos ¿Qué pasa? Menos 16 de noviembre Sí Ah, 16 de noviembre Más, menos, más El día 4 Escúchame ¿Tú leas un blanio? No, con aquí Y ahí sí te cantan No, por acá Para abrir No, por acá Papá Que no cumpla Baby Que no cumpla Baby Que no cumpla Baby 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 Ay, apárate Baby Baby Que no cumpla Que no cumpla Que no cumpla Que no cumpla Baby Ay, apárate Gracias Gracias Son Son Que no cumpla Ay, qué Y no se me cuente Señor Y claro Porque estamos Gritando Gracias.